Papá paso por su lado pa que me vea, pa que me vea, no puede vistarlo y me ronea, ese culo apretado ya lo menea, una nena chula que todos los hombres la desean. Tengo un maquinón y una gata bombón, cuando mueve el pompón la pega tan hong kong, y con los ojos achina como si fuese de japón pón, ya se duerme su novio y se monta en el maquinón. Tengo un maquinón y una gata, tengo un maquinón y una gata, tengo un maquinón y una gata, y ella es la gata, bebiendo y fumando de la mata. Tengo un maquinón y una gata, tengo un maquinón y una gata, tengo un maquinón y una gata, y ella es la gata, bebiendo y fumando de la mata. Ahí tengo un maquino, que anda sin timón, y una vaca con muchos de acciones, y una gata que es un clon, donde echaron esto, y cuando la llamo ella se viene, se va de botellón conmigo, y me mata como ella se mueve, y me mocha ahora que le digo, esa quita la vi lo pone, y me mata todo hecho, una bichichula y arrecha, me pide que le caiga, yo le caigo como flecha, lo mueve pa' la izquierda, lo mueve pa' la derecha y se me para, el corazón cuando prende la mecha de la gata, que los dos sabemos que eres santa, que solo bailando mami te pone pa' ya caer, tengo un maquino y una vaca, vámonos de rumba hasta que otro te la rezaga, tengo un maquino y una gata, 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 que ella es la gata, bebiendo y fumando de la maca, tengo un maquino y una gata, 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 Bebiendo y fumando de la muerta Ella quiere que yo me la coma, toma que toma Se pone loquita con cheveja, te doy zona y no razonas En el maquino se pone un hueso a una Me tiene el loco, culón Oye, y te haré más que lo que pasó Te vi de esa manera y te besé Me tiene el loco, loco, loco Tiene uno, se te halla un consello que yo que sé Y se va de botellón conmigo Y me mata como ella se mueve Dime mucha hora que le digo Si esa gitana a mi loco me tiene Tiene un maquino de mi ura gata Tiene un maquino de mi ura gata Tiene un maquino de mi ura gata Y ella es la gata, bebiendo y fumando de la muerta El de zona, de Cuba para España Mancho, pa' que lo vea, pa' que lo vea Pa' que lo baile Juanito y Dorotea Pa' que lo vea, pa' que lo vea Pa' que lo baile Juanito y Dorotea Al día de hoy en día Si te quema la puto pinta Tiene zona con mucha chave Pa' que lo vea, pa' que lo vea Gracias por ver el video